Les hablo desde la Embajada de Colombia en Alemania. No estoy personalmente en el taller Construyendo País porque siguiendo instrucciones del presidente Duque me encuentro en desarrollo de una gira internacional. Una gira internacional que me ha llevado a los Emiratos Árabes Unidos, hoy a Alemania, el lunes a Bruselas y posteriormente a Washington antes de regresar a Colombia. Uno de los temas centrales de la gira internacional, según instrucciones del presidente Duque, ha sido llamar la atención del mundo sobre la naturaleza regional y el carácter global de la crisis migratoria proveniente de Venezuela que en forma tan severa afecta la ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander, entre otras regiones de Colombia. Estoy tocando las puertas del mundo. Estoy señalando la urgencia de que se dispongan recursos con carácter de donación para hacer unas intervenciones humanitarias urgentes en zonas como el municipio de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander, entre otros. Estoy explicándole a la comunidad internacional la gravedad de la crisis. Estoy señalando a la comunidad internacional la necesidad de que Colombia actúe como lo está haciendo y como continuará haciéndolo de manera muy activa en el Grupo de Lima para contribuir con otras naciones democráticas del mundo a crear condiciones que permitan que cambie el régimen dictatorial en Venezuela, que cambie el régimen de Maduro y que el hermano pueblo venezolano pueda volver a vivir en democracia y libertad. Toda esta decisión, toda esta acción del gobierno del presidente Duque en el exterior empieza a fructificar. Estamos ya muy cerca de definir la plataforma financiera regional y va a haber sin duda ninguna recursos provenientes de donaciones para hacer unas intervenciones humanitarias urgentes. Este es un tema prioritario dentro de la política exterior del gobierno del presidente Duque y continuaremos actuando con la misma decisión, con el mismo interés y con el mismo vigor en el escenario internacional para hacerle frente a esta crisis migratoria que terminará el día en que finalmente cambie el régimen dictatorial de Maduro gracias a la presión política y diplomática de las naciones democráticas del mundo. Les envío un saludo afectuoso desde Alemania y aquí estoy, siguiendo instrucciones del presidente, trabajando en favor de la mejora de las condiciones de Cúcuta a raíz de esta tremenda crisis migratoria que tantos efectos tiene sobre su región y sobre todo nuestro país.